El costarricense Alexander Robinson Delgado, un desconocido en el fútbol de Guatemala hasta mayo del 2015 cuando fichó con antigua GFC, podría ser la gran sorpresa en la primera convocatoria del técnico Walter Claverie. El estratega nacional no confirmó el llamado de Robinson Delgado, pero tampoco descartó la opción. Se rumoró mucho la convocatoria del jugador antigüeño Alexander Robinson que nació en Costa Rica, ¿esto es cierto? El jueves vamos a dar la nómina y entonces van a ver quiénes son los convocados, ahorita no podemos hablar de jugadores. Claverie no le cerró las puertas de la bicolor a los jugadores no nacidos en Guatemala. Yo siempre he creído que uno tiene que respetar lo legal y si un jugador es nacionalizado es un guatemalteco más. Y como guatemaltecos tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos, así que creo que no tiene eso ninguna importancia realmente en una convocatoria. Robinson, de 27 años, se mostró cauteloso al ser consultado por Antigua Sport sobre el tema. Para nadie es un secreto que para un jugador es muy... es halagador que en tan poco tiempo y estando en otro país suena el nombre de uno de una selección. Sin embargo, bueno, hay que esperar que pase el momento, no puedo adelantar acontecimientos que no han pasado. ¿Hubo algún llamado directivo o cuerpo técnico de Guatemala? A nivel personal todavía no, no sé a nivel directivo, pero a nivel personal la verdad que no he recibido todavía ninguna notificación. ¿Estaría dispuesto a ponerse la camisola de la bicolor? Como te dije anteriormente, no me puedo adelantar a los hechos, simplemente me siento contento y que se valorice mi trabajo. Y de ahí hay que esperar que llegue el momento y si no se da, pues también tranquilo. Será el jueves cuando se despeje la duda y se conozca si Robinson se convertirá en el primer costarricense en ponérsela azul y blanco de Guatemala.